Aquí en la nota dura, Cuauhtémoc Cárdenas. Híjole, si tuviera que ponerle un... Me ponen en el prompter, excandidato presidencial, presidente de la Fundación para la Democracia Alternativa y Debate AC, ex responsable de... Bueno, todos los cargos. Vaya, me da mucho gusto que esté Cuauhtémoc Cárdenas. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias por estar por acá. Qué gusto. ¿Qué le parece esta campaña electoral? ¿Cómo la ha visto el ingeniero? Con unas palomitas en la mano, pero también en primera fila. Bueno, a mí me preocupa, Javier, que estemos viendo, que no estemos viendo propuestas o muy pocas propuestas. Me parece que sería muy importante, y sobre todo ya a estas alturas de la campaña, que el debate público fuese en torno a las propuestas de cómo, no sólo de qué, sino de cómo resolver los problemas del país, los principales problemas del país. Entonces, ¿cómo se va realmente a abordar el tema de la violencia, la inseguridad, la delincuencia organizada? Hace falta inversión, lo dice todo mundo. ¿Qué tipo de reforma fiscal nos proponen los distintos candidatos, coaliciones o partidos? ¿Estamos huérfanos del cómo, entonces? Estamos huérfanos de los cómos, efectivamente. Diagnóstico no falta. Diagnóstico sí, tiene razón. No faltan, me parece que coinciden incluso muchos, varios de los candidatos en temas de inseguridad, en temas de corrupción. A Cuauhtémoc Cárdenas, que es una persona informada, que se levanta con ocho periódicos en la mano todos los días. ¿Le preocupa eso? Le dicen, no estoy encontrándome en las noticias los grandes temas que se van a enfrentar llegando a la presidencia. Bueno, es que cualquiera que llegue va a encontrar justamente esos problemas. Esto es cómo se reactiva la agricultura, cómo se recupera la capacidad productiva del campo. ¿Qué vamos a hacer realmente con todas estas agresiones del presidente de Estados Unidos contra el país? ¿Esto es, vamos simplemente a poner oídos sordos, a no darnos cuenta de lo que está sucediendo? ¿O habrá una actitud de dignidad y de defensa realmente de los intereses del país y de los mexicanos en este caso? Participó en varias ocasiones rumbo a la presidencia Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Serán temas distintos a los grandes temas que se manejan ahora? Decían por ahí, algún especialista decía, si algo hay que agradecerle al sexenio del presidente Peña Nieto es que puso en el centro el tema corrupción y lo puso en la grande agenda nacional. ¿Coincide con esto, Cuauhtémoc Cárdenas? Bueno, sin duda es un tema puesto, pero puesto en el centro del debate justamente porque hay muchos casos de corrupción y hay sobre todo muchos más casos de impunidad frente a quienes cometen actos de corrupción. Y yo no he escuchado, por ejemplo, de ninguno de los contendientes qué se va a hacer con estos casos que andan en la opinión pública. Odebrecht mismo, que hubo alguna mención ahora hace poco en este mismo noticiero. Pero está Oceanografía, está OHL, está IGA, en fin, hay otros que no se nos dice qué ha pasado con ellos, por una parte. Cuentas de exgobernadores pendientes también, que se acumulan. ¿Qué le han parecido estos cuatro candidatos? ¿Usted conoce cómo son las campañas políticas, recorrer el país, estar en debates? Por ejemplo, vamos uno por uno, ¿qué le dice la figura del bronco? Bueno, yo no, no, es decir, yo tomé la decisión, Javier, de no participar en las cuestiones electorales. Es una decisión que tomé individualmente. Pero todos se quieren reunir con usted. Pues, algunos sí, otros no, no sé. Yo platico con todo mundo, yo no tengo ninguna reserva en ese sentido. Me interesa conocer los puntos de vista, me interesa conocer cómo se abordarían los principales problemas del país. No he tenido contacto con ningún candidato desde que iniciaron ya sus campañas formales. Usted estuvo en el debate histórico de 1994, inolvidable para la democracia de este país, por supuesto, en la contienda electoral de 1988, en donde se abre un espacio. Pues, 30 años después, ¿cómo ha visto estos debates? El primer debate en Palacio de Minería, el segundo debate hace poco con este formato... Yo los he visto, el primer debate muy tieso, en realidad los formatos y este último, peor todavía. ¿Peor? Sí, no se prestan a debate. Es decir, muchas interrupciones, tiempos que no sabe uno por qué le toca a uno o por qué le toca a otro. Se dice que son tiempos iguales. Aparentemente, la impresión que recoge el que está viendo y oyendo no es esa. Pero, en fin, esto no lo voy a discutir, desde luego. ¿Complica que sean cuatro, por ejemplo, y no dos? Este tipo de formatos, tal vez. Sin duda, el verdadero debate sería entre dos. O sería entre todos, pero en fin, en torno aquí a una mesa y donde un moderador, que efectivamente moderara, pero dejara hablar también, pues permitiera que hubiese una discusión sobre los distintos temas. Se pusiera el tema y, bueno, pues luego los propios candidatos pudieran dar sus puntos de vista sin que los interrumpieran interrumpieran y sin excederse en tiempos también. ¿Le hubiera gustado a Cuauhtémoc Cárdenas participar en estos debates? No, no, yo prefiero... No, 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 ya sé que ahora no. Ya sé que ahora no, pero cuando era candidato, híjole, pues es una apuesta interesante. Cuando hace falta, y me parece que los mejores debates que se pueden dar son efectivamente entre dos personas. Entre dos personas. Así es. ¿Ya hay dos definidos? Pues no sé. Yo no hago encuestas, Javier. Yo no hago encuestas. ¿Qué te ha parecido la figura de las encuestas? Tuvieron años difíciles en 2016 con el tema de Hillary Clinton con Donald Trump, en donde entran como en una etapa o en un bache de desprestigio, el tema del Brexit también en Gran Bretaña, el sí y no en Colombia, en donde, bueno, pues las tendencias dicen esto o los que quieren escuchar dicen esto, pero sucede otra cosa. ¿Cómo ha visto el desempeño de las encuestas? Bueno, yo creo que eso no es sino falta de confianza de los encuestados respecto a las encuestas mismas. La gente no quiere compromisos, la gente no quiere dar sus puntos de vista, lo que trae realmente íntimamente. Y bueno, yo creo que esta es parte de la distorsión. Además, no conozco en este caso, pues cuál es la... Ni soy especialista, ni quiero serlo, ni nada que se le parezca en cómo se hace el diseño, un buen diseño para una encuesta efectiva. ¿En qué se fija Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, en una campaña política? Para Cuauhtémoc Cárdenas es importante los grandes mítines, visitar municipios, estar en los debates, estar en la opinión pública, en las entrevistas, frente a las cámaras. ¿En qué se fija o qué recomendación daría? Yo creo que es muy importante, Javier, y ahora sobre todo que se puede aprovechar todos los tiempos posibles en medios, en televisión, en radio principalmente, ahora las redes sociales, que es otro instrumento también para la actividad política, pero esto no cancela y no disminuye la importancia, por otro lado, de los contactos directos. Es cansado, ¿no? Puede ser cansado, pero es la única forma, al final de cuentas, de conocer los problemas reales. Esto es, si no... ¿No hay de otra? Pues si no transita, uno por una carretera no conoce los baches, si uno no transita por la ciudad, pues... Si no se sube al metro, no va a saber nunca. No, y si lleva agentes que le van poniendo en verde todos los semáforos, pues no sabe cómo se transita en esta ciudad, por ejemplo, en las grandes ciudades de este país. Y es que lo comentaba porque salió un gráfico muy interesante en R de Reforma, del número de municipios visitados en las campañas. Me llama mucho la atención Andrés Manuel López Obrador, 128 municipios en campaña, Ricardo Anaya, 20, 20 municipios. Me parece que José Antonio Meade, 47, una cosa así. Es abismal la diferencia del recorrido entre estos candidatos, y por eso le hace la pregunta, si es importante ir, si es importante caminar. Desde mi punto de vista, sí. Y el tiempo que uno puede utilizar para el contacto directo no es tiempo que uno pueda aprovechar en medios. Esto es en medios, bueno, una entrevista larga podrá durar una hora, en la televisión o en radio. Pero, bueno, pues eso es en los tiempos de entrevistas, en la mañana o en la noche generalmente. Bueno, y el resto del día. Pues ahí están los mercados, están los recorridos de un municipio a otro, están las escuelas, están las organizaciones, en fin, están el caminar los municipios, caminar las pequeñas poblaciones para ver cómo están en realidad, cuál es la situación de la gente en el campo, en las ciudades chicas, grandes, medianas. ¿Qué tal ha visto a los árbitros, a los árbitros electorales, al INE, la función del Instituto Nacional Electoral? Pues yo creo que la opinión la podremos dar hasta el día 2 de julio. Hasta el 2 de julio vamos a hablar con ellos. No antes. ¿Trimunal Federal Electoral también? Lo mismo. A mí me preocupa mucho, Javier, en las últimas elecciones, no sé qué vaya a suceder en esta, el enorme dispendio, esto es, los gastos por arriba, evidentemente por arriba de lo que la ley autoriza y también la interferencia que altos funcionarios tienen para inclinar la balanza electoral en un sentido o en otro. Me parece que si eso lográramos eliminarlo de nuestras elecciones, cosa que no ha sucedido en los últimos años, pues tendríamos una elección de otra calidad. Me parece que hay que subrayar el tema del dispendio, es uno de los temas que desde las últimas elecciones en el Estado de México se ha subrayado, las elecciones en Coahuila, de cómo se pasan los topes de campaña con la mano en la cintura sin ningún tipo de restricción o de multa. Ahora, no se trata de multar, se trata, yo diría, es la única sanción que podría ser útil es la cancelación de las candidaturas o la cancelación de los registros de los partidos. Lo demás, pues, ahí nos repondremos después si es que hay que gastar ahora. ¿Teme una caída del sistema? Pues yo esperaría que no, yo esperaría que no tuviéramos conflictos postelectorales. Mi deseo no es mi pronóstico. Ok, es su deseo, no pronóstico. Esto en el ámbito federal, pero por lo menos para la Ciudad de México, dice Coctumio Cárdenas, pues yo creo que por ahí ya tengo decidido mi voto. Así es. Yo voy a votar por Marco Rascón, ya lo expresé. Lo tuvimos hace poco aquí, hace algunas semanas. ¿Por qué? Pues me parece que tiene una buena propuesta, ha sido un compañero con el que hemos caminado ya por 30 años en distintos momentos y pues en todas estas líderes políticas en las que hubiera participado. Y por otro lado, también lo he dicho, Javier, yo mi voto por presidente será por aquel que se comprometa a revertir la reforma energética, la reforma de los artículos 27, 25 y 28 en materia energética. 27, 25 y 28. Esa es la decisión de... Esa es mi decisión de voto. Esa es la decisión de voto. Así es. Así. Así. Declara. Clarísima. Así declara. Hay una polémica en los últimos días que toca el tema de la edad en los políticos. El tema de decir, bueno, veíamos un spot que salió publicado en redes sociales en donde el propio equipo de José Antonio Meade lo difundió. Dicen que ellos no lo hicieron, simplemente lo difundieron. En donde, bueno, pues aparece una persona en donde le dice ya estás grande, ya no puedes manejar este auto, ya no sabes cómo manejar este auto. ¿Qué decir de la edad y la vida política y de la práctica política, Código Mocárdenas? Si nos vamos a experiencias sobre todo internacionales, pues vemos a muchos estadistas, muchos jefes de Estado, pues yo diría de edad tan avanzada como la que pueden tener aquí los participantes en esta contienda electoral. Y no me refiero nada más a los candidatos presidenciales, seguramente más de algún candidato a senador, a diputado, a gobernador, pues tampoco es precisamente una persona de pantalón corto, ¿no? Sí, no. Entonces, digo, todo depende y bueno, yo creo que ahí también entra la responsabilidad de la persona. Esto es, si se siente que ya no se tienen facultades para desempeñar tal o cual tarea, pues yo creo que ahí cabe la responsabilidad personal. Por otro lado, pues si quien está participando en una campaña electoral se siente con todas las facultades mentales, físicas, pues para adelante. Si se puede poner en un pie, para adelante. Sí, y yo creo que esto no, no es decir, yo no estoy de acuerdo con quienes dicen, pues hay que hacer exámenes médicos. Ah, mira, es un buen tema, no está de acuerdo. No me parece absurdo, digo, si yo me siento mal, pues yo voy al médico, si yo no espero a que me digan, oye, para que puedas venir a la oficina y subir la escalera, vete a checar. Digo, si yo siento que me canso, pues mejor voy al médico y después yo así la puedo subir. Claro. Pero no, no consideraría, por ejemplo, entrar en ese debate de pedir exámenes médicos a los candidatos. Pues no, porque luego van a pedir exámenes psicológicos y este, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya sabemos también que luego la corrupción opera. Entonces, si hay encuestas pagadas y siempre gana el pagador, pues a lo mejor hay exámenes pagados y siempre pierde el que no paga. Híjole, esta desconfianza, esta desconfianza que yo creo que es una coincidencia de todos, o sea, es una coincidencia de todos, ingeniero, que entra yo creo que en los grandes temas, más allá de unos temas de campaña. ¿Por qué se desconfía en México? ¿Por qué se ha construido esta desconfianza? Bueno, pues porque hemos visto muchos ofrecimientos de altos funcionarios o de empresarios importantes que al final de cuentas no se cumplen y esta es una percepción, yo diría, ya muy extendida en la población del país. Para Cuauhtémoc Cárdenas ¿cuál es el gran tema transversal de esta elección? El cual de ahí tal vez es el tema de la seguridad, la inseguridad, el tema de la corrupción, el tema de la desigualdad, el tema de la impunidad que al final pone en riesgo el Estado de Derecho. Pues es que se tiene que actuar al mismo tiempo en muchas áreas. Esto es tan importante es que crezca la economía como importante es elevar la calidad de la educación, como importante es garantizar que no haya inseguridad. En fin. O sea, es un balance. Se tiene que trabajar en todos estos aspectos. ¿La reforma educativa? ¿Qué le parece? Me parece que se le tiene que quitar todo lo punitivo, todo lo represivo y me parece que lo fundamental no se ha tocado, que es por un lado hacer una revisión profunda en función del modelo de país que se quiera desarrollar y del modelo si se está buscando además una sociedad igualitaria, pues qué tipo de planes de estudio deben impulsarse. Por otro lado, hay ciclos educativos obligatorios de acuerdo con la Constitución. Jardín de niños, primaria, secundaria, media superior o preparatoria y bueno, estamos lejísimos de que esta sea una educación universal. Esto es, se medio cubre en primaria aun cuando la calidad es muy distinta en muchas partes del país respecto a otras o incluso dentro de una misma ciudad respecto a otras partes de una misma ciudad. en secundaria tenemos ya un gran número de jóvenes que no la cursan y no digamos ya en preparatoria e incluso en jardín de niños si nos vamos con los más pequeños. Entonces, primero hay que destinar recursos para que se cumple el mandato constitucional de universalizar los ciclos obligatorios, por ejemplo. Para concluir, ingeniero, ¿cómo se imagina cerrando el año Cuauhtémoc Cárdenas? Pues yo viendo y esperando que primero que no haya conflictos postelectorales y segundo que se pueda iniciar una etapa de reconstrucción integral del país. ¿Se lo invitan a algún proyecto? ¿Está dispuesto? Pues según quién me invite y según a qué me inviten y según qué proyecto. ¿Pero está puesto ahí? No estoy buscando trabajo. ¿No está buscando trabajo? No estoy buscando trabajo. ¿Tranquilamente desayunas? Yo me lo busco solo. Tranquilamente. Han estado, supongo, sus días tranquilos pero en época electoral todos los días son convulsos. No, pues ver las noticias, enterarme de qué está sucediendo y no falta la plática con algún amigo. ¿Lectura? Aparte de los diarios leo mucho. Sí. Sobre distintas cuestiones, historia de México, historia general, novela policiaca, un poco de todo. Bueno, pues a ver, ahorita vamos a tocar un tema, a ver si podemos en el siguiente bloque, pero bueno, se acaba de anunciar la muerte de Philip Roth, este eterno escritor siempre llegando al Nobel y no de esos nobeles que nunca se dan. Consuelo Saisar escribía se va a Philip Roth sin el Nobel en el año que no se entregará. Quiero pensar, creer que este año lo hubiera recibido, aún así su nombre se suma al de muchos cuya ausencia en la lista de ganadores del Nobel es tan digna como la de los que en ella aparecen. Es lo que dice Consuelo Saisar de Philip Roth que acaban de anunciar su muerte. Un grandísimo escritor. Bueno, pues ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas le agradezco el haber venido esta noche, por supuesto tiene siempre los micrófonos abiertos en este espacio. Muchas gracias, muy buenas noches, un saludo a todo el auditorio que nos está escuchando y viendo. Y hablamos postelección, ¿no? A ver cómo se pinta el panorama. A lo que ustedes quieran. Ya está, Cuauhtémoc Cárdenas, nos vamos a una pausa, regresamos. Vamos a una pausa.